Música Me gusta pensar que voy a verte No sé en qué lugar, ni en qué estación o circunstancia No sé si hoy, mañana, en unos años o en alguna otra vida No sé si siendo niños, jóvenes o ancianos En forma de personas de agua y piedra, flor y tierra o lluvia y cielo Solo pensar que voy a verte de algún modo En algún tiempo en que nuestros destinos coincidan nuevamente Solo pienso en eso Me gusta pensar que voy a verte Música 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 Música